Ya tenemos al nuevo entrevistado de hoy. Sí, efectivamente, vamos a tener el placer de presentar una vez más a Lucas Yañez, historiador, nos va a hablar de dos momentos fundamentales en la historia argentina, bueno, argentina y uruguaya, porque va a hablarnos de dos sexos, uno en 1811, con el Frente Antiguista, si no me equivoco, hacia Montevideo, y el éxodo de 1812 en Jujuy, cuando el triunvirato de la provincia del Río de la Plata. Pero recibamos con toda alegría a Lucas Yañez para que nos ilustre sobre estos dos momentos tan importantes en la conformación del pueblo argentino actual. Lucas, bienvenido. Muchas gracias, muy generosas tus palabras, la verdad que para mí es un placer, una alegría, un honor estar en este programa. Y para arrancar así de sopetón, digamos, vos sabés que a mí me queda la sensación de que no habría que hablar de los orígenes del pueblo argentino en este momento, sino que habría que hablar de América, América Latina, de la patria grande, porque en ese momento se jugaba, como se viene jugando, hay que decir, pero en ese momento todavía la balkanización del continente sudamericano no estaba del todo conformada, y entonces se jugaban destinos americanos, tanto en un territorio más rioplatense como en otro terreno más alto peruano. Hablamos de 1811, como vos dijiste, y 1812 respectivamente. Y vos sabés que pensábamos, perdóname que me interrumpa. ¿Sí? ¿Te escucho? No se escucha. ¿Hola? Recurremos el principio de guerra romano, Vivida y vencerá. Lo aplicaron en un lugar geográfico tan chico como el estuario del Río de la Plata, y lo viene aplicando el imperialismo, no solo en América, sino en todo el planeta. Dividir a los pueblos para que, mediante impedir la unidad, no avance la causa más importante de la humanidad, Lucas. Totalmente, totalmente de acuerdo, digo, pero por eso mismo tratemos de afianzar esos lazos que nos unen y pensarnos que somos parte de un todo, ¿no? Y vos sabés que releyendo y preparando un poco la charla que me propusieron generosamente para compartir con ustedes, encuentro muchas similitudes, y eso me está pasando mucho con la historia, aún que hayan pasado 200 años y un poquito más, con situaciones del presente, ¿no? Con momentos en los cuales parece que el pueblo toma ofensivas o tiene decisiones de ir a la ofensiva y avanzar contra los intereses imperiales, mientras que algunos sectores dirigentes por ahí son más temerosos y reculan y parecen decir, bueno, no están dadas todas las condiciones en este momento y entonces como que bajémonos del caballo y esperemos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque era como decían también con Elizabeth hace más de 200 años, las pruebas no están maduras. Tal cual, tal cual, sí, sí, exactamente. Sí, exactamente. Ustedes saben que el éxodo oriental comienza en un momento de ofensiva, ¿no? De los pueblos de la región rioplatense, que tiene que ver con el poner en sitio a Montevideo, ¿no? Una vez producida la Revolución de Mayo acá en Buenos Aires, que daban algunos focos realistas y el principal y el que más preocupación generaba por la cercanía tenía que ver con la región de la banda oriental, particularmente de Montevideo, ¿no? Porque ahí, en esa ciudad costera, como que se había fincado la flor y la nata de los reaccionarios, ¿no? De los realistas. Y son los hombres y las mujeres de la campaña de la banda oriental los que toman la iniciativa de poner sitio a esa ciudad capital y ir ahogándola en cuanto a sus recursos, ¿no? Y entonces, los realistas, que ahí estaba ya el que iba a ser el virrey del Río de la Plata, nombrado por la Junta de Cádiz, Elío, Javier Elío, él va a amenazar e incluso va a mandar una cantidad de buques a generar una amenaza. No lo iba a concretar nunca, pero sí cañonea o dispara algunas salvas de artillería desde el Río de la Plata hacia la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, los gobernantes de Buenos Aires, en ese momento, temerosos de esa reacción, no tienen mejor idea que buscar una salida negociada, ¿no? Tratar de pactar ahí con el realista, y en ese pacto, ya mostrando signo de debilidad, Elío se muestra como pasando a la ofensiva e incluye en la cláusula de rendición una cantidad de cosas que serían absolutamente infirmables hoy por hoy, como el reconocimiento de la autoridad de Fernando VII, o el pago de tributos, impuestos, hacia Montevideo, el envío de diputados o de congresales a las juntas en la península hispánica, ¿no?, por parte de Buenos Aires, algo que hacía retrotraer la situación revolucionaria a, por lo menos, dos años atrás. Como los habitantes de la campaña, dirigidos ya en ese momento por José Gervasio Artigas, son poco proclives a aceptar ese pacto, esa sumisión, son combinados, de alguna manera, por parte del ejército más de línea, ¿no?, a manos de Rondó, Rondó es un oriental, pero que estaba bajo las órdenes de Buenos Aires, de alguna manera, obligan y abandonan las tropas regulares ese sitio, pero, sin embargo, con él se van solo 300 hombres de lo que formarían parte de las huestes de José Gervasio Artigas. De esa manera, estaban dando a entender que el pueblo oriental solito estaba dispuesto a sostener el sitio, ¿no? Y, de alguna manera, los tienen que convencer y tienen que sentarse con Artigas para suplicarles, para pedirles, de alguna manera, que, por favor, levantarles en el sitio, porque esto, de nuevo, de distinta manera, o las brevas no están maduras, o no es el momento ahora y es una decisión más estratégica que táctica el dar un paso hacia atrás para daros adelante. Artigas, medio que regañadientes, va a aceptar esta situación, pero, de alguna manera, todavía confía en las autoridades revolucionarias y dice, bueno, está bien, nosotros vamos a abandonar el sitio, pero vamos a abandonar toda la provincia oriental. Y va a iniciar eso que se conoce como el éxodo, y los orientales le dicen de otra manera, más curiosa, lo van a nombrar como la redota, ¿no? Y alguno va a decir por no querer nombrarlo de otra manera, no jugando, haciendo un juego de palabras. Y en ese momento se ponen en marcha miles y miles de orientales que van a cruzar el río Uruguay, ¿no? Y se van a sentar en lo que después va a ser la provincia de Entre Ríos. Y los enviados y los espías que van a mandar tanto Buenos Aires como los británicos, ¿no?, que siempre tienen ahí un enviado, un emisario para que les espíen, van a hablar de que allí, en territorio entrerriano, cerca de lo que actualmente sería Concordia, ¿no?, en el Ayuí, está toda la banda oriental, todo el pueblo oriental está en ese momento en territorio entrerriano, a esperas de que Buenos Aires se decida finalmente a pasar a la ofensiva. Bueno, hay que decir que previamente a esto el Virrey de Lío había pactado con los portugueses y había solicitado a la corte portuguesa que estaba en ese momento en Río de Janeiro a que invadiera, que cruzara la frontera de la banda oriental y que las tropas portuguesas tomaran posesión de territorios orientales, algo que los portugueses siempre anhelaron y siempre quisieron, ¿no? Siempre la expansión portuguesa hacia el sur es algo que está muy presente en sus ánimos, ¿no? Y en ese momento se van a dar algunos roces, algunos cruces entre unos y otros, ¿no? En ese momento, Artigas, como va a suceder más adelante en su breve pero intensa historia, va a tener que enfrentarse tanto a los reaccionarios de la banda oriental como a las tropas regulares de los portugueses, como así también al gobierno de Buenos Aires que veía en él a un enemigo, ¿no? A una persona capaz de levantar en armas al pueblo oriental y eso siempre generaba alguna preocupación para Buenos Aires, ¿no? Hay que decir que finalmente, por los manejos internacionales y por una situación de que no pueden resolver ese pacto finalmente como querían los montevideanos realistas, el pacto se termina rompiendo, ¿no? Y son nuevamente los buques montevideanos los que intentan bombardear Buenos Aires una vez más y a partir de ese momento ya Buenos Aires no tiene más excusas y tiene que plantar bandera y plantar caras y volver a enfrentarse, ¿no? con esas tropas realistas que estaban ahí apoderándose de Montevideo pero esto va a llevar un año o dos más. Sin embargo, siempre van a intentar ningunear o menospreciar el liderazgo de Artigas y van a nombrar una y otra vez a distintos intermediarios como para generar ahí que se rompiera el vínculo entre el líder y su pueblo, ¿no? Hay que decir que Artigas va a saber capear el temporal en una y otra oportunidad hasta que finalmente va a ser traicionado, ¿no? Lamentablemente por dos hombres del federalismo como son Francisco Ramírez y Estanislao López. Pero esto es parte de otra historia y ustedes me habían pedido que mencionáramos también algún brevemente el éxodo que sucede en Cujuy, ¿no? En tierras altoperuanas. Sí, te escucho, Santiago. Lucas, el tema es que, bueno, simplemente por ahí que, sin pasar a un relato porque no nos daría el tiempo, algunas ideas que ves entre los éxodos y después también me interesaría en un futuro notar lejano los sucesos de la década siguiente entre Argentina y Portugal o Chile. Sí, la llamada guerra con el Brasil. Claro. Bueno, ahora... Muy brevemente el éxodo oriental también es una orden, digamos, de Buenos Aires, un recule o un revés por parte de Buenos Aires que no se anima a acompañar con todo esa campaña militar, política, social en el norte, en el Alto Perú, y le ordena a Manuel Belgrano, el jefe del ejército del norte, a ir retrotrayendo su situación, su posición, hasta la provincia de Córdoba, ¿no? Entregando tierras, no en este caso a los portugueses, pero sí a los americanos realistas que controlan el Alto Perú. Acá lo que sucede de manera distinta, ¿no? Así como una situación diversa, digamos, de lo que sucede con Artigas, es que Belgrano retrocede, tiene que convencer al pueblo de que abandone sus posiciones y deja un territorio de tierra arrasada. Es decir, va a envenenar los pozos de agua, va a quemar las cosechas, va a llevarse todos los animales que pueda para que los realistas no encuentren a su paso, en su avance, con que abastecerse. No lo hace Artigas en ese momento porque la situación es contraria. ¿Me recuerdas a un día donde él salaba las tierras cuando abandonaba territorio para que los enemigos no lo aprovecharan? Para que los enemigos no lo aprovecharan, para detener su avance, porque sabían que en ese avance estaban a la ofensiva. Decíamos entonces que Montevideo estaba recluido dentro de las murallas de la ciudad y no podían hacer una salida detrás a perseguir a Artigas y a sus hombres. Sí, en este caso venían avanzando los realistas hacia el sur y de alguna manera el gesto, la decisión del pueblo, una vez más, en este caso el pueblo jujeño, de acompañar a Manuel Belgrano y hacerle la vida imposible a esos realistas en su avance. Van a tener, digamos, como civilitudes el hecho del acompañamiento de las clases principales, ¿no? Tanto los realistas montevideanos como los realistas altoperuanos eran aquellos que manejaban el comercio, ¿no? Tanto en una como en otra región y son aquellos que estaban deseosos de seguir haciendo negocios en esa situación de conflictividad y de inestabilidad donde siempre, de cualquier manera, siempre hay de los mejores ciudadanos y siempre tienes, aprovechan, ¿no? Siempre son los sectores poderosos los que tienen mejores condiciones de aprovechar esas situaciones. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo. Hoy arrancamos atrasados un buen rato y ya se nos ha cambiado. Te agradecemos de nuevo y te vamos a volver a invitar para hablar de la guerra con Brasil. Gracias por ilustrarnos al respecto sobre esa rica historia argentina que también es la historia de la patria grande. Un abrazo y... Eso mismo. Un abrazo a ustedes. Un abrazo bolivariano y sanmartiniano desde aquí, desde el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Barracos.